Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com A propósito de tapón, vamos a ver estas imágenes también que hace 30 minutos allí en la avenida principal esa es la esquina la esquina del Kenia, como le conocen aquí en Navarrete la calle Santiago con la avenida principal allí se registró una protesta los familiares de la joven Wanda Susana Castillo asesinada justamente hoy, hace 3 meses pues se concentraron en la avenida principal para llamar la atención de las autoridades la muerte de Wanda, que hace 3 meses que la asesinaron y todavía no se ha investigado nada hace 3 meses justamente el asesinato de Wanda y no se ha hecho nada y Navarrete no ha hecho primer allanamiento para buscar a los responsables de la muerte de Wanda eso fue a las 2.40 de la tarde en Villanueva la gente miraron, observaron a dos delincuentes y la policía no es ni siquiera el lugar de los hechos a investigar nosotros estamos cansados y esto es solo el comienzo de lo que va a suceder en Navarrete sino empiezan a buscar a los responsables de la muerte de Wanda Wanda Susana Castillo asesinada por dos delincuentes en el trayecto de la carretera Navarrete-Villanueva pues se apostaron ahí a llamar la atención de las autoridades demandando y reclamando justicia eso es triste Fausto porque incluso la policía en Santiago presentó a unos tipos que supuestamente habían participado en la muerte de Wanda pero eso se quedó ahí jamás le ha vuelto a hablar de eso bueno la familia de la joven asesinada no está muy conforme con proceder de la policía porque unos supuestos delincuentes que fueron abatidos en Santiago por otros casos delictivos pues lo asociaron con el caso de aquí y como que la familia no está conforme y por eso la protesta en la hilera de vehículos era bien larga en ambas direcciones de la avenida principal eso está ocurriendo justamente a esta hora creo que hay más imágenes y dirigentes de agrupaciones populares que estaban acompañando incendiaron neumáticos en la entrada al barrio 27 de febrero como esa que se ve en pantalla y también casi cerca del puente hubo otra bancada de neumáticos incendiados eso fue ahora a esta hora de la noche que está ocurriendo allí una situación un poco difícil para la familia y toda la persona que la conocíamos a esa jovencita pero es que yo soy de navarrete.com soy de navarrete.com